Haciendo honor a la disciplina que una de las características fundamentales de la construcción socialista de Corea, de la República Popular de Orgánica de Corea, comenzamos esta actividad justamente a la hora en punto, cosa bastante inusual en nuestro país. Así que un aplauso compañeros, 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 para nuestro partido, para el partido comunista chileno, Acción Proletaria PCAP, es un acto de compromiso, es un acto de regocijo de verdad tener presente a un compañero que sin ser de origen coreano, justamente por sus convicciones políticas e ideológicas en la defensa del socialismo, en la defensa de los intereses de los trabajadores, en la lucha por la transformación del mundo. Abrazó y defendió al baluarte que quedaba en pie en un momento en que la mayoría de los regímenes autorreclamados socialistas se venían al suelo. Corea socialista nos demuestra con su existencia que el socialismo no solamente es posible, sino que es capaz de vencer al cerco, a las manipulaciones, las provocaciones, las agresiones del gran capital y del imperialismo. Nosotros, compañeros, como partido, llevamos ya un largo tiempo manteniendo relaciones en muy estrecha con el partido de trabajo de Corea. Relaciones que para algunos han sido en vista como algo un poco extraño. Pero para nosotros lo extraño está en que mucha gente autorreclamada de izquierda no reconozca y no apoye la gran lucha antiimperialista democrática que realiza la República Popular Democrática de Corea. La posición de Corea, compañero, hoy día está quedando instalada de manera tal que es un aporte a la lucha democrática antiimperialista por la soberanía, por la independencia de nuestro país, por los derechos de los trabajadores, de los estudiantes, por la salud gratuita, la enseñanza gratuita, por las viviendas gratuitas y de calidad, por el empleo pleno y por una vida libre, civilizada y al servicio de la mayoría. Sin más, dejamos a nuestro compañero Alejandro, al cual recibimos un aplauso grande que se lo pude. Gracias por estar juntos compartiendo estos momentos. Para mí es una gran alegría. La mayoría de la gente sí ha podido seguir un poco por los medios de comunicación en Chile. Es mi primera visita a Latinoamérica. Yo solo conozco Estados Unidos, donde estuve trabajando durante unos años. Pero para mí esta primera visita es muy importante, porque hacía mucho tiempo que teníamos pendiente hacer algo así. Hay un gran interés por conocer cómo es el modelo socialista, cómo es la vida en Corea. Y hay tantas dudas por resolver que, desde luego, cómo no, si existen en Europa, pues existen también en Latinoamérica. Y tuvimos esta posibilidad, la estuvimos barajando. Mi agenda está siempre llena. Tengo que viajar siempre hacia el este. Tengo que viajar siempre entre Europa y Corea. Y por fin puedo ir hacia el oeste. Y puedo estar aquí hoy. El nivel de interés también ha sobrepasado todas las expectativas, lo cual es muy interesante. Y por mi parte, lo que voy a hacer básicamente va a ser dar una introducción para tener una idea muy genérica, que la suelo dar en las conferencias, pero no pretendo que esto sea un monólogo. Así que daré una pequeña introducción para que se conozca la historia de la República Popular Democrática de Corea y un poco su sistema. Corea es un país de paso, que ha estado siempre en el medio en Asia, ocupada constantemente por los diferentes imperios, por los mongoles, por los chinos, por los japoneses. Así que es una nación que ha sido oprimida y machacada a lo largo de los siglos. Esto hizo que Corea, a Corea se la conociera como el reino del mitaño. ¿Por qué? Porque un país que sufre tanto lo que hace es cerrarse, es intentar evitar que le vuelvan a invadir, que vuelvan a destruir sus poblados y violen a sus mujeres, etc. Así que tiene una larga tradición ya en protegerse de los ataques exteriores. Pero en la historia reciente, la última, la parte más miserable que sufre el país, se produce del 1905 al 1945. Sepamos que Corea estuvo toda la península ocupada por el Imperio Japonés durante 40 años. 40 años en las que los coreanos no podían hablar su lengua, no podían vestir sus ropas y podían dedicarse básicamente o ser esclavos de los señores japoneses o trabajar en las minas para la expansión del Imperio Japonés. Para aquellos que no lo sepan, el Imperio Japonés era básicamente lo que pasó en Europa, el Imperio, en este caso del Tercer Reich, en la que por eso se aliaron el eje del mal, en la que Hitler pretendía quedarse con Europa y el emperador Hiroito, en este caso, se quedaría con toda Asia. Y de hecho llegó a conquistar una buena parte de Asia. Podemos decir que por ese motivo, si uno va a China, si uno va a Malasia, si uno va en general a esos países ocupados, no existe muy buen recuerdo de esa ocupación japonesa donde la gente y los niños eran matados de forma indiscriminada por los soldados imperiales japoneses. Lo mismo sucede en Corea porque hasta fecha de hoy el gobierno de Japón no ha reconocido las atrocidades que se produjeron durante ese tiempo. Bien, tras ese periodo tan duro de Corea, 40 años de sufrimiento, 40 años de ocupación, se produce una posibilidad de liberación. Esta posibilidad de liberación sucede cuando Estados Unidos, como bien sabemos, lanza sus bombas nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki, mata no solo a los militares sino a los civiles, se produce una gran masacre que a día de hoy todavía siguen padeciendo los ciudadanos japoneses y aprovechando esa situación ocupa no solo Japón sino Corea por la parte del sur, que es la parte geográfica natural en la que Estados Unidos moviliza sus tropas y bajo la excusa de liberar, en este caso, los soldados japoneses que permanecían todavía en la zona de Corea, ocupa Corea del Sur. A medida que Estados Unidos avanzaba por el sur tomando posesión de los territorios japoneses, Corea del Sur, por el norte avanzan las guerrillas comunistas que en este caso lidera el presidente Kim Il-sung. Obviamente a Estados Unidos no le interesa para nada que Corea sea comunista, por lo que llega un momento en que las tropas americanas y las tropas revolucionarias coreanas se encuentran cara a cara alrededor de lo que se conoce hoy como paralelo 38, básicamente en la mitad de la península. En ese momento Estados Unidos ubica un gobierno militar dictatorial, llama a un señor que habían educado en Hawái que se llamaba Sigmund Lee y lo colocan como presidente, pero bajo control militar. A fecha de hoy Corea del Sur todavía está bajo control militar norteamericano y no piensan, o sea, no solo tienen sus bases los americanos, sus armas nucleares sino que controlan el ejército subcoreano a fecha de hoy. Y las guerrillas pues se quedaron frente a un bloco de una gran potencia que era indestructible en ese momento. Así se produce un status quo en esa situación, un periodo corto, relativamente corto. Estamos hablando que el 9 de septiembre de 1948 se funda la República Popular Democrática en la parte norte. Y el 25 de junio de 1950 los Estados Unidos lanzan un ataque contra la zona norte y se desata lo que se conoce como la Guerra de Corea. En Estados Unidos se conoce como la Guerra Olvidada, The Foreign War. ¿Por qué? ¿Por qué los americanos no hablan de la Guerra de Corea? Que fue mucho más cruenta que la Guerra de Vietnam, donde se tiró más de una bomba por habitante, porque fue la primera guerra que oficialmente Estados Unidos perdió el área internacional. Esta victoria de Corea sobre el ejército imperialista la reconoce el propio comandante norteamericano en sus memorias del Danubio al... el nombre creo que del Danubio al Tumen o del Danubio al Amrock. Uno de los comandantes americanos reconoce que esa fue la primera vez que Estados Unidos se vio obligada, en este caso, a firmar el acuerdo de armisticio. El acuerdo de armisticio que en este caso daría la victoria al norte. Así que esta guerra se inicia el 25 de junio de 1950 y el 27 de julio de 1953 se produce la firma del armisticio. El armisticio es básicamente una tregua. O sea, a fecha de hoy, Estados Unidos está todavía en guerra oficial contra Corea del Norte. Y a fecha de hoy no han querido firmar la paz que sustituya ese acuerdo de armisticio. Por lo tanto, estamos siempre en tensión, sobre todo cuando realizan maniobras militares y llevan los bombarderos nucleares a Corea del Sur. ¿Por qué Estados Unidos no quiere firmar la paz? Pues obviamente porque pretende ocupar la parte norte en el momento que se presente la oportunidad. Si no quieres firmar la paz, significa que quieres la guerra. Y aunque lo hemos solicitado muchas veces, Estados Unidos todavía se niega. Y es importante saber, porque muchos libros que se estudian en universidades, que se publican, son totalmente falsos. La guerra se produce entre Estados Unidos y Corea del Norte, no con Corea del Sur. Corea del Sur no tenía ninguna potestad ni autoridad. Corea del Sur no firma el tratado de armisticio. Lo firman los Estados Unidos y Corea del Norte. O sea, Corea del Sur, de hecho, no puede firmar el tratado de paz porque no fue el país que declaro espera. En esa guerra hablamos, no fue solo una bomba por habitante regular, sino que se utilizaron bombas bacteriológicas y químicas, de las cuales tenemos muchas pruebas, guardamos muchos de esos insectos a los que se habían inoculado enfermedades que nunca habían existido en Corea, como por ejemplo la malaria, enfermedades tropicales que de repente aparecieron a base de bombas con insectos con esas enfermedades inoculadas. Y tenemos muchas filmaciones, fotografías y testimonios que sucedieron así. Así que se usó también como campo de pruebas en ese tipo de guerra que Estados Unidos siempre achaca a otras naciones malignas. Básicamente hay un movimiento de tropas bastante diferente, diferenciado, hay tres fases, pero para no entrar en detalles muy específicos, básicamente llega un momento en que el ejército norcoreano libera toda la península coreana y expulsa a los americanos. Los americanos quedan arrinconados en una ciudad que se llama Busan. En ese momento, cuando los americanos se quedan arrinconados y ven que van a perder Corea, es cuando usan y abusan el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, aprovechando que la Unión Soviética no se encontraba en ese momento por una protesta que había realizado y no podía vetar esa votación, para obligar, en este caso, a 14 países satélites a que se unieran a la causa norteamericana. Cosas tan increíbles como que Colombia participó en la guerra de Corea. Estados Unidos obliga a Colombia a llevar a esos jóvenes para que mueran por la causa americana de ocupar ese país. Ocurrió con muchos otros países que nada tenían que ver con ese conflicto. Pero como siempre, el poder de Estados Unidos es tan grande que llega hasta eso, hasta matar no solo a sus propios jóvenes, sino obligar a otras naciones a servir esos intereses imperiales. Así que el 27 de julio del 1513 se firma ese armisticio y Corea queda dividida en dos países diferentes, significando la catástrofe para el país porque las familias vivían en diferentes pueblos, en diferentes regiones y queda físicamente separada hasta el día de hoy con dos países diferentes, aun siendo una misma nación con una misma lengua y una misma sangre. Estados Unidos en 1977 también decide construir un muro de hormigón, que es el muro de hormigón más grande del mundo. Siempre están hablando, que si Berlín, que si los comunistas, cuando en verdad ellos han construido el muro más grande, que es el muro que divide Corea del Norte de Corea del Sur, que construyeron los americanos y que como digo tiene 240 kilómetros de largo. Y que este muro, del cual Estados Unidos no habla, incluso que intenta negar, ha sido filmado recientemente por la cadena internacional Russia Today Television, a la cual he llevado a Corea, y probablemente salga también en Al-Jazeera y otros medios. Así que cada vez va a ser más difícil para el imperio ocultar la información real. La cuestión política es muy clara en Corea, desde que se estableció el socialismo. Corea del Norte no firmó el pacto de Varsovia porque no quería estar bajo el paraguas de ninguna potencia, ni capitalista, ni socialista. Y jamás se alineó en el conflicto, por ejemplo, chino-soviético que existió tras el fallecimiento de Stalin. Para que entendamos, tras el fallecimiento de Stalin, en la URSS empieza a haber un enfrentamiento entre países que estaban en la esfera de la URSS, de la Rusia, podríamos decir actual, de la URSS, y los países bajo la esfera del maoísmo de la República Popular China. Hasta el punto de que entre esos países llegaron a tener guerras, como la famosa guerra entre Vietnam y China. Así que, entre personas que buscaban un mismo objetivo común, podemos decir que se llevó a ese momento de crisis, de estar peleando por el control ideológico sobre otras naciones, en África, en Asia, etc. Corea jamás quiso alinearse ni con la URSS ni con China. Se mantuvo siempre neutral como miembro del movimiento de países no alineados y desarrollando su propio socialismo, a su manera, sin copiar nada. Y así se desarrolla lo que se conoce como la idea Juche. La idea Juche en coreano significa que el ser humano es dueño de su propio destino y tiene la capacidad para transformarlo. Obviamente esta idea es una idea socialista, una idea que nace de los escritos de Marx, Engels y Lenin, en los cuales se educó el presidente Kim Il-sung, pero que no es marxismo-leninismo. Y esto es importante, ¿de acuerdo? Corea del Norte no es un país marxista-leninista. Corea del Norte estudió, se basa en experiencias, en conocimientos, en los estudios de Marx, Lenin y de otros líderes socialistas, pero desarrolla su propio socialismo, de acuerdo a su cultura y a su realidad. Asimismo, el presidente Kim Il-sung siempre dijo a otras naciones africanas, con las cuales teníamos muy buena relación y que querían copiar el sistema coreano en sus nuevos países liberados del colonialismo, como por ejemplo Mozambique, Angola, a los que ayudamos muchísimo. Pues en esa ayuda había políticos que nos pedían copiar el sistema coreano, a lo cual el presidente Kim Il-sung siempre les dijo, no, deben ustedes buscar su propio camino. Nosotros les ayudaremos en todo, pero deben decidir y ser soberanos por ustedes mismos. El Partido del Trabajo de Corea, por eso, tiene un pincel. Estamos acostumbrados a que tradicionalmente en el comunismo, por aquí tenemos, me sabe mal que estén todos de pie, por aquí hay algunos sitios en las escaleras, más cerca, no se preocupen que no les morderé, por aquí, por aquí, en el centro. El Partido del Trabajo de Corea, además de tener la hoz, el martillo que representa a los campesinos y a los obreros, tiene un pincel. Esa es una característica que muestra, como en esos momentos en que todos los partidos comunistas tenían un mismo símbolo, Corea decide poner el pincel en el centro, además de campesinos y trabajadores, los intelectuales. ¿Quiénes son? Los artistas, los científicos, los poetas, todas estas personas deben formar parte de esa revolución, de ese frente general. Y eso le valió muchas críticas. Muchas críticas, sobre todo, de personas que se creen más papistas que el Papa, que van hablando de revisionismo cuando son las primeras que abandonan el camino socialista. Pero era tremendamente criticado el partido por adoptar su propia política, en este caso por incluir a los intelectuales como parte de esa revolución. Como bien sabremos, incluso en casos extremos, en el caso de Pol Pot en Camboya, los intelectuales eran simplemente ejecutados. El hecho de llevar gafas en Camboya durante el control de Pol Pot significaba que uno era intelectual por llevar gafas. Significaba que uno sabía leer, por lo tanto era considerado burgués y por lo tanto era ejecutado. Una gran barbaridad, por supuesto. Pero llegó a pasar, llegó a existir ese tipo de dogmatismo tan tremendo hasta el punto de generar un sistema loco totalmente como el que existiría en Camboya. Yo he estado varias veces, conozco a mucha gente en Camboya, por eso hablo de mi experiencia y mi conocimiento real con el pueblo camboyano. Así que les comentaré que incluso el rey de Camboya y el actual rey Norodón Sihamoni, de hecho fue protegido por nuestro presidente Kim Il-sung, porque la familia real camboyana iba a ser ejecutada por los gemeres rojos y nuestro presidente Kim Il-sung le dio cobijo al anterior rey y al actual rey de Camboya. Por eso tenemos excelentes relaciones y de hecho el actual rey de Camboya estudió en Biognán y tenemos, como digo, una gran relación y amistad. Así, esa es un poco la idea, la ideología política general que se basa en esa idea chuche que es desarrollo del socialismo pero sin un conflicto, sin una destrucción absoluta de las raíces de una nación. El hecho de crear una nueva sociedad basada en la igualdad no significa que tengamos que destruir todo lo que existe en el país. Otro ejemplo, en la Revolución Cultural China sería, en este caso, serían los propios líderes del Partido Comunista Chino que tuvieron que parar a las hordas, en este caso, de la Guardia Roja que pretendían quemar todos, todas las reliquias y los templos del Tíbet. Una gran barbaridad. O sea, el hecho de que tú quieras separar iglesia de Estado es totalmente lógico. El hecho de que quieras destruir un templo que tiene miles de años con grandes reliquias únicamente porque eso estuvo ligado en su momento a una clase que abusó, abusó de la religión para explotar al pueblo, eso es una barbaridad. Y así pasó que fueron los propios líderes comunistas que tuvieron que parar a su propio ejército, de lo contrario el Tíbet estaría en cenizas total. Así que ese tipo de problemas, de conflictos internos y de odio, dentro del propio país, no se produjo en Corea. De hecho, monjes católicos, protestantes y budistas estaban al frente de la revolución junto al presidente Kim Il-sung. Con eso nos podemos hacer una idea que la revolución en Corea fue muy diferente. A los grandes terratinientes, a los grandes empresarios, se les dio la posibilidad de reconvertirse, de servir al pueblo o abandonar el país. Así que, en la mayoría de los casos, lógicamente, se convirtieron en servidores del pueblo y estuvieron ayudando en la organización o en el liderazgo de fábricas estatales que eran para el pueblo. Y renunciaron a su interés por asfixiar y por esclavizar a sus propios ciudadanos. La forma de enseñanza, en este caso en Corea del Norte, comentar únicamente que es de 12 años obligatoria. Tenemos enseñanza obligatoria secundaria de 12 años. Es lo mínimo que cualquier ciudadano de la República debe realizar. A partir de esa enseñanza obligatoria, eso significa que en 24 millones de habitantes no hay ni un solo analfabeto. Uno puede decidir qué carrera tomar. Si quiere continuar, quiere estudiar en la universidad de forma totalmente gratuita, quiere integrarse en el ejército o en la vida laboral, en cualquiera de los trabajos a los que tenga posibilidad, en este caso, capacidad para acceder. Así que, aparte de enseñanza, en este caso, una parte obligatoria totalmente gratuita, como digo, los estudios universitarios, no solo los estudios, el bolígrafo, el uniforme, todo lo provee el Estado gratuitamente, la vivienda es gratuita. No existe los alquileres ni la compra-venta. Toda la vivienda pertenece al pueblo. La administra el Estado, cuando una persona llega aproximadamente a los 22-23 años de edad, puede solicitar una vivienda y el gobierno se la entrega gratuitamente. Lógicamente, como esa vivienda es gratuita, esa persona no puede, no puede, en este caso, especular con esa propiedad. No puede venderla a terceros, no puede alquilarla y subarrendarla, o usarla como camas calientes para los inmigrantes ilegales, como sucede en España, etcétera, etcétera. Eso no es posible. Es una vivienda en usufructo, uno puede usar y disfrutarla con su familia. Se elimina el problema de tener que pagar y estar pendiente de la soga, del alquiler o de la hipoteca, pero, lógicamente, pertenece al pueblo. Y si esa persona, a lo mejor, tiene que trasladarse a otra provincia, va a dejar su vivienda vacante para otros ciudadanos que la usaran. Así que no hay vivienda vacía y no hay vivienda especulativa en Corea. También, nuestro sistema está formado con unas características que lo que pretende es proteger a la nación de muchas de las miserias a las cuales estamos, por desgracia, acostumbrados. Drogadición, terrorismo, violencia doméstica, que cada vez es más habitual, por desgracia, todo tipo de barbaridades que vemos en las noticias, que vivimos en familias amigas y que destruyen a una sociedad y que la vuelven más individualista. En el caso de Corea, creemos que somos todos una familia, una sola familia, los 24 millones de habitantes. Y como tal, nos ayudamos y creemos en una colectividad. Sacrificamos nuestro individualismo e interés personal por el beneficio común, incluso nuestras vidas. Sacrificamos primero nuestra vida para que el resto de personas puedan vivir bien. Como eso se produce entre todas las personas de una misma comodidad, el resultado es fantástico. Porque así como uno se entrega a los demás, los demás se entregan a uno. Por lo tanto, siempre recibe mucho más de lo que necesita. Como ejemplo, también comentaré, en el caso de que en Corea del Norte no tengamos ni un solo caso de SIDA, eso habla de cómo es la sociedad. No tenemos prostitución. Desde la liberación del país no existe la prostitución. Como no existe tampoco la drogadicción, como no existe tampoco una entrada masiva de extranjeros que destruyan culturalmente al país o que introduzcan una forma de vivir que al pueblo coreano no le gusta y no le es tradicional, pues no ha habido posibilidad de que este tipo de problemas entren y aniden en Corea del Norte. Así que, simplemente comentar que, como he hecho referencia antes, la idea de Juche es muy interesante porque no estamos hablando solo de política puramente, sino que introduce elementos espirituales muy interesantes. En elementos espirituales, Corea tradicionalmente ha estado muy influida por una parte filosóficamente por el confucionismo, que es una base, un sistema moral de respeto a los mayores, de respeto a la mujer. Por ejemplo, no está nada bien visto en Corea la promiscuidad, que un chico tenga a lo mejor una novia y tenga otra novia o una novia en cada pueblo diferente, en cada puerto. Eso a lo mejor en el mundo latino está incluso bien visto, que eres un machote, que tienes doscientas novias, pero en Corea no. En Corea, el ser fiel a una pareja es muy importante. Son aspectos culturales que hay que tener en cuenta. Así como, pues en este caso, unas creencias tradicionales muy bonitas que han existido, como por ejemplo hay días de las cosechas, hay un día en día de la luna llena en que las personas salen todas a ver la luna y algunas le piden a la luna que proteja a su familia. Son creencias tradicionales en Corea que se siguen hoy en día y que no se han erradicado, porque es parte de la historia, parte de la creencia del país. Conceptos importantes también a entender son el concepto de cha ju song. Cha ju song significa soberanía, independencia. Si el país no produce aquello que necesita y tiene que importarlo, en cualquier momento esos países que suministran, bien sea comida, bien bien sea ropa, armamento, lo que sea, van a poder cortar el grifo y asfixiar a esa nación, que depende del exterior. Así que uno de los énfasis en la política y en la idea de la chucha, una de las características es cha ju. Cha ju es soberanía. Es soberanía popular porque un país cuanto más industria tiene propia, más soberano es. Porque independientemente de los bloqueos que les pongan, independientemente de las amenazas que haga una gran nación o un gran imperio, va a poder subsistir. Por eso Corea, con tan solo 24 millones de personas, ha podido defender el socialismo desde 1948 sin variación, sin introducción de medidas de economía, de mercado o capitalismo. ¿Por qué? Porque los tanques, porque los zapatos, porque el dentrífico se produce hecho en Corea del Norte. Así que intentamos producir todo aquello que sea posible. Obviamente nunca se podrá llegar a un 100%, porque los territorios son limitados y porque uno no tiene absolutamente todo lo que se necesita en industria. Pero si podemos acercarnos al 80 o al 90, va a ser mucho mejor. Cuanto más, más rico será el pueblo y más independiente. Si no, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en un país que sus bancos son extranjeros? ¿Que los países extranjeros controlan sus recursos naturales? ¿Con esos países qué pasa? Pierden totalmente su soberanía y para colmo, toda la riqueza, en vez de quedarse en el pueblo, se va para afuera. Y normalmente a manos de los oligarcas. Si son millonarios, todavía lo son más. Y viven a base de moverse entre países para explotar todos los recursos. Cuando se han cansado, cuando ya están explotados, cuando ya están destruidos, pasa el siguiente. No voy a dar ejemplos, pero sabemos de lo que estamos hablando, creo. Bien. Respecto al asunto nuclear, que es un asunto que siempre ha recurrido en los medios de prensa, eso casi siempre es lo más vistoso. Corea del Norte ha hecho una prueba nuclear, Corea del Norte tiene misiles, Corea del Norte amenaza. Primero hay que decir el porqué, de dónde viene todo esto. Esto se llama la política Songun en Corea, o su política de prioridad militar. Hemos hablado que un país no puede ser soberano si no tiene su propia industria, y si no defiende su cultura, sus raíces, su gente. Bien. ¿De qué vale que un país tenga todo tipo de industria, pues, industria ligera, que tenga sus propios recursos, que tenga su soberanía, si a la mañana siguiente vienen diez bombarderos y destruyen todo eso? ¿Eso qué significa? Que al final las armas, por desgracia, al igual que en la prehistoria, siguen siendo los jefes. Si un país no tiene un sistema de defensa para proteger ante un ataque de las superpotencias, finalmente acabará rendido. O sea, la soberanía y la defensa de un país solo puede estar garantizada por un poder fuerte defensivo. Por eso Corea del Norte no ha sido ocupada, invadida y expoliada como Irak, Afganistán o más recientemente Libia. ¿Por qué? Porque disponemos de un gran ejército, muy disciplinado, y porque tenemos el arma nuclear. ¿Cuántas armas nucleares tenemos? Treinta, cuarenta, no sé el número exacto, muy poquitas comparadas con los Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen más de seis mil quinientas ojivas nucleares almacenadas. Pero esos diez, veinte, treinta son suficientes para decirle a los norteamericanos, si intentáis hacer lo mismo que hicisteis en Libia o en Irak, os vais a encontrar que os vamos a poder responder. Y os vamos a responder sobre vuestro propio territorio. Y eso es lo que le da miedo a Estados Unidos. Estados Unidos es muy gallito cuando usa su tecnología, sus bombarderos, para destruir otras naciones. Pero muy poco cuando tiene que mandar a sus tropas de tierra, que son bastante inútiles. Por cierto, yo he estado entrenando con marines en el ejército español, así que sé de lo que hablo. Son fuerzas bastante inútiles, son fuerzas en muchos casos que las personas se alistan porque no tienen otra salida, no porque realmente amen a los Estados Unidos o porque quieren conseguir el pasaporte norteamericano, la ciudadanía. Son tropas al final que no están preparadas, que están invadiendo un país totalmente ajeno por motivos económicos. Mientras que Corea, mientras que Vietnam, lo que hacía era defender su propia casa, su propia familia. Por lo tanto, eso te da una fuerza que es mil veces superior al enemigo, aunque tenga todo tipo de drones y dispositivos electrónicos. Así que, en el caso de Corea, mostramos nuestras cartas cuando es necesario para prevenir la guerra. Así que, por desgracia, porque es realmente una desgracia que en el 2014 las armas nucleares garanticen la paz y la soberanía de los países. En este caso, en el caso de Corea, es nuestra garantía de vida de que Estados Unidos no nos va a atacar. Y así ha sido. Así ha sido porque el propio William Jefferson Clinton, ya no hablo de Bush, Clinton, en los años 90, ya nos amenazó que atacaría, haría ataques preventivos nucleares sobre la península coreana. Nuestra respuesta no fue aceptar todo lo que dijera Estados Unidos, sino lo contrario, desarrollar nuestro propio programa nuclear. Y el propio Clinton firma en 1994 en Ginebra, con mis compañeros, en la embajada, firma un acuerdo firmado por él, en el que se compromete a desarrollar las relaciones con Corea, a comprender a Corea, a cambio de que no desarrolláramos nuestro programa. Así se firma. Eso hace que Madeline Albright, la secretaria de Estado, visitara la nostalgia de Kim Jong-il, e incluso se planteara la firma del tratado de paz entre Corea del Norte y Estados Unidos, y la apertura de relaciones diplomáticas. Eso estaba a un paso, a un paso con Clinton, porque se dio cuenta que la presión no funcionaba. Lo que pasó, sabemos lo que pasó, quién ganó, ¿eh? Señor George Bush Jr., aprendió bien de su padre y de la industria armamentística norteamericana, y destruyó esos acuerdos que se hicieron en Ginebra con Clinton. Y volvimos a empezar. Situó a Corea del Norte dentro del eje del mar, y volvió a amenazar con ataques nucleares sobre Corea. Así, llevamos uno, otro, otro hasta Obama, y seguimos igual. Y se vuelve a repetir la cuestión. Pero Corea sigue su camino socialista, independientemente de lo que pase en otras partes del mundo, o lo que digan, ¿eh? Nosotros tenemos un lema que es que, aunque el perro ladre, el tren de la revolución avanza. No importa al final lo que digan, lo que mientan, porque uno cuando visita Corea, como lo ha hecho el compañero Eduardo, otros compañeros en Chile y en otros muchos países, espero que cada día más personas vean con sus propios ojos cómo es la sociedad coreana, todo eso, toda esa propaganda se cae en pedazos. Y ahora está Internet, y ahora hay muchos más medios de comunicación que tienen más satélites, y eso permite que poco a poco podamos hacer llegar el mensaje de la realidad del país al exterior. Únicamente ya voy a acabar comentando el tema de la reunificación, que es muy importante, ¿eh? Una pincelada. ¿Corea del Norte y Corea del Sur después de tantísimos años se pueden reunificar? La respuesta es sí, sí, absolutamente. Invito a que cualquiera que tenga amigos norcoreanos va a ser complicado, porque en Chile no hay, pero sí surcoreanos, amigos surcoreanos, empresarios, etcétera, que hablen con ellos en privado y que le pregunten, como coreano, cuál es su posición sobre la reunificación. Tanto el Norte como el Sur, todos, la gran mayoría, por lo menos absoluta, de los ciudadanos, quieren una reunificación pacífica entre el Norte y el Sur. Están realmente convencidos que eso sería no sólo traer la paz a Corea, expulsar a las fuerzas extranjeras, en este caso los norteamericanos, sino crear una gran prosperidad, porque en Corea del Norte tenemos los minerales y en Corea del Sur tienen alta tecnología. Lo sabemos, Hyundai, Samsung, Daewoo, Samgyon, tantísimas marcas LG, que habrá gente que no sabe que LG surcoreana, todo esto es surcoreano. Por lo tanto, toda esta tecnología, este desarrollo combinado con los recursos minerales y, lógicamente, la capacidad también de defensa, etcétera, de Corea del Norte, formarían una, en este caso, una confederación que permitiría un gran desarrollo para ambas partes y, sobre todo, eliminar la posibilidad de una guerra. Y eso es factible, por supuesto, porque han habido dos presidentes surcoreanos que ya han firmado eso. El primero fue el presidente surcoreano Kim Dae-jung, premio Nobel de la Paz, que se encontró con nuestro líder Kim Jong-il. El 15 de junio del año 2000 se firmó ese primer tratado de reunificación pacífica y el siguiente tratado se firmó el 4 de octubre del 2007 con el presidente Lo-Mu-yung. Así que, dos presidentes electos en Corea del Sur que se han encontrado con nuestros líderes y que se ha llegado a ese acuerdo, que se ha avanzado por esa senda. Pero, lo que sucede a partir del 2007 es que el primer presidente fallece, surcoreano, este segundo presidente se suicida oficialmente, extraoficialmente sabemos que fue asesinado, y el siguiente presidente surcoreano es Kim Jong-il, un presidente ultraconservador americano, pagado por sus servicios de inteligencia, entrenado al modo de los Estados Unidos y que decide que todos esos siete años de colaboración y de paz entre el norte y el sur se conviertan en nada. Se pone de lado a los Estados Unidos y destruye esos acuerdos. Así que, en el 2007, como digo, volvemos a empezar, volvemos hasta la intención, vuelve a haber un gobierno proamericano hasta la actualidad, la actual presidenta, Pak Puné, hija del dictador militar Pak Chun-hee, que fue un dictador militar puesto por los Estados Unidos también, pues la hija de este dictador militar es la actual presidenta, y va por el mismo camino, va por el mismo camino, el camino de imponer el capitalismo sobre el socialismo, y esa no es nuestra oferta. Nuestro acuerdo es respetar las ideologías existentes en cada zona de la península. Una confederación donde los ciudadanos se puedan mover libremente, donde puedan estar padres con hijos, con abuelos, y decidan vivir donde quieran, en Corea, en el norte o en el sur, pero en el norte continuará un sistema socialista, y en el sur un sistema capitalista. Porque lo que ocurrió en Alemania no fue una reunificación, fue una absorción del sistema capitalista sobre el sistema socialista. Eso hay que entenderlo. No fue nunca una reunificación. Por lo tanto, lo que no vamos a hacer es abandonar tanta sangre, tanta lucha por la independencia y la soberanía, únicamente porque lo dicen los norteamericanos, o porque lo diga alguien en Alemania. No lo vamos a hacer. Por lo tanto, quien quiera acercarse a Corea debe hacerlo desde el respeto, y quien quiera la reunificación debe hacerlo respetando las ideas del otro lado. Así con esto, simplemente decir que nuestra, ya para terminar, que nuestra economía está subiendo muchísimo. Eso está llamando la atención de muchos empresarios internacionales. Yo cada día debo dedicar más tiempo precisamente a reuniones con grupos inversores de Europa y con grandes empresas que se están dando cuenta de que hay muchas posibilidades en Corea y que no les importa que tengamos bloqueos, no les importa que nos maldigan porque hay negocio. Así que incluso en ese ámbito hay un gran interés. Económicamente llevamos un desarrollo de un 12% anual aproximadamente de incremento del Producto Interior Bruto. Si uno visita Corea hoy, Pyongyang, y dentro de un mes verá edificios nuevos, construcciones y viviendas increíbles. Las viviendas que estamos actualmente entregando a las familias tienen 240 metros cuadrados de capacidad. Están equipadas con, realmente, de forma lujosa, con pantallas LED de 50 pulgadas. Todo eso viene incluido en el piso. Así que hemos pasado realmente pegado un salto muy fuerte en la exportación, en la producción interna del país y eso hará que en poco tiempo mucha gente quiera ser amiga de Corea del Norte. ¿Por qué? Probablemente por el interés, ¿no? De repente, ¿no? Pero es interesante, ¿no? Es lo que intentamos, ¿no? O sea, Corea ha demostrado ser fuerte políticamente y militarmente, eso solo hay que preguntárselo a los propios Estados Unidos para ver que es verdad. Pero ahora, no solo eso, sino vamos a la economía. Ahora toda nuestra energía está en mejorar la economía para aumentar el nivel de vida del pueblo. Porque hay un concepto muy erróneo en la gente. La gente se cree que el socialismo es vivir pobre. Están muy equivocados. Los comunistas, los socialistas, tienen que utilizar los mejores ordenadores del mundo, los mejores smartphones del mundo. Pero todos. No solo cuatro en la sociedad. En eso consiste el socialismo. En ser ricos o vivir como ricos, pero todos. No solo un 1% dentro de la población. Y esa es la diferencia de los otros. Y mi pregunta, un poco motivada porque me interesa cada vez, es cómo se ve la perspectiva en el ámbito de la geopolítica de Corea en el futuro. O sea, nos contabas que en el ámbito económico Corea se está desarrollando. Pero, ¿cómo ve la República ahora en la geopolítica? Se están tratando, quizás, acuerdos de amistad, cooperación con otros países. Pero no solo en el ámbito económico, sino que más bien en el ámbito diplomático. Esa es curiosidad. En general, la política de la República es mantener relaciones diplomáticas, comerciales, culturales, científicas, con todos los países del mundo. No ponemos ninguna restricción. Porque recibimos a cualquiera con brazos abiertos que nos respete únicamente. En ese aspecto, sí que se están desarrollando cada día más. Pero no es tanto por parte de Corea, que siempre hemos estado dispuestos, sino es por parte del resto del mundo que se replantea precisamente el sistema capitalista. Que sufre las consecuencias de una crisis y que busca otras fórmulas, otros países y que busca conocer más. Así que, desde luego, por ejemplo, en el caso de Rusia, cada vez tenemos, es nuestro vecino, compartimos frontera, cada vez tenemos más acuerdos de todo tipo. Y en los países en los que vamos abriendo embajada, por ejemplo, en España, este mismo año, en enero, se ha inaugurado finalmente la embajada de Corea del Norte en España. Como digo, aquí mismo en Latinoamérica, Brasil lleva muy poquito tiempo, México también. Y en el caso de Perú lleva mucho más años, pero en Cuba, como no, todos estos países en los que ya tenemos una embajada, en las que ya existe una fluidez, pues lógicamente se desarrollan más proyectos. Pero, desde luego, cualquier propuesta siempre es bienvenida, estudiamos y si hay posibilidad la llevamos adelante. El secretario general de esta universidad que nos ha brindado la posibilidad de usar este espacio. Un aplauso para usted. Primero me presento, mi nombre es Ignacio Libretti, soy militante de la juventud real de Miguel Enrique, la juventud de Emil. Bueno, mi pregunta básicamente es la siguiente, aprovechando que está acá el representante oficial de la República Popular Democrática Coreana, a la que también envío un saludo muy fraterno. Mi pregunta es cómo se manifiestan y resuelven básicamente las contradicciones de clase en el seno de la sociedad coreana, considerando que esta misma está en un proceso socialista, o sea, en tránsito hace el comunismo y, por consiguiente, incluye también elementos capitalistas, aunque con predominio comunista, por supuesto. Y esa es mi pregunta, no aprovechando esta instancia, hacer algo más probablemente político. No hay contradicciones de clase, porque no existe esa lucha, esa lucha ya fue superada. Nuestros ministros cobran menos que un campesino, de hecho. Nuestros propios ministros, mis compañeros en el ministerio. No existe diferencia porque tengas un cargo importante en el partido o porque estés trabajando en una mina. Todos trabajamos con nuestro intelecto, con nuestra fuerza, con lo que tengamos, por el bien común. Por lo tanto, es más, pensemos en Corea del Norte más como una gran cooperativa, más que otra cosa. Así es como trabajamos y nos sentimos. Por lo tanto, no existe ese elemento. Y el elemento capitalista tampoco lo va a encontrar, porque en educación, precisamente lo que se promueve es el luchar, el ser una persona digna dentro de esa familia, dentro de esa sociedad y contribuir lo máximo posible. No hacia el individualismo, no hacia la búsqueda empresarial egoísta. Realmente es difícil decirlo con palabras, pero lo mejor es poder ver esa sociedad y comprobar como que no existe una fricción interna. No hay personas que, por ejemplo, dentro de un mercado socialista te toquen la guitarra y te pidan un aguinaldo. Eso no existe en Corea. Así que, realmente, esta lucha está superada. Lo que no está es completado el sistema, en este caso el sistema utópico, que sería el sistema comunista. Por eso es un país socialista. Claro, usted sabe estos conceptos. La mayoría de las personas no han leído todavía Marx, etcétera. Le entiendo lo que quiere decir, pero no consideremos que estemos en un proceso de contradicciones o de lucha de clases, entre clases. Nos consideramos iguales. Ahora sí que estamos todavía en proceso de crear una sociedad utópica, en ese caso, una sociedad comunista utópica. ¿Cuál es su opinión respecto al proceso, digamos, oligariano que se está viviendo en América, en otros países como Venezuela, en fin, oligariano, perdón, Ecuador, Bolivia? ¿Y cómo esto, a su vez, se replica en el momento del Podemos en España? ¿Ustedes han estado en Grecia, en el Instituto Coreano, en el Instituto Coreano, en el Instituto Coreano? ¿Cómo, digamos, llega la República, en el fin de la República Popular en el Instituto Coreano? Le voy a dar mi opinión, me ha preguntado por mi opinión, mi opinión personal, como Alejandro, no como delegado especial. Nuestro gobierno no va a opinar, porque consideramos que cada país debe buscar su propia vía y que debe decidir. Digamos que, por parte de nuestra República, tenemos una posición muy neutral respecto a eso. Respecto a mi propia impresión, en España, conozco personalmente a Pablo Iglesias, hemos estado en dos ocasiones, hemos estado en su programa, sé un poco lo que se cuece, sé quiénes son sus colaboradores. Diré, respecto a estos sistemas, una anécdota para que usted mismo juzgue. El presidente Hugo Chávez, cuando visitó China, la República Popular China, fue invitado por nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores para que viniera Pioñán. Nunca lo hizo. Fue invitado personalmente. Yo, personalmente, he escrito una carta al mayor general Wilmer Barrientos, del Ministerio de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, solicitándole para incrementar este tipo de relaciones de acuerdos, sin respuesta. Entonces, el presidente Hugo Chávez decidió visitar Corea del Sur, un país bajo control norteamericano, pero con mucho dinero, para hacer negocios antes que visitar Corea del Norte. Juzgue usted mismo. Lo que le diré es que, en diez años o doce años de Revolución Popular, hay una cosa que es clave, que es la nacionalización. La nacionalización o el socialismo no se puede llevar nacionalizando una, dos o tres empresas. Hay que nacionalizarlo todo. Todo para entregárselo al pueblo. Porque si no, no se puede efectuar el socialismo real. Porque si no, la oligarquía seguirá luchando, y luchando internamente, hasta que derroque el poder popular. Así que, sinceramente, a mí no me valen las excusas de que determinado canal de televisión está atacándome políticamente, o que determinado grupo oligarca en mi propio país me ataca, porque yo soy el presidente. Si el pueblo te da el poder, precisamente, para que elimines ese carácter oligárquico, si no lo haces, tú mismo. Creo que podría haberle pisado al acelerador en el progreso socialista. O sea, eso es mi opinión personal. Pero, como digo, creo que es como me diría en palabras de un diplomático venezolano en España, con el cual me encontré, somos un socialismo tropical. Con eso, opinamos. Soy Arturo Muñoz, del Partido Comunista Chileno Acción Proletaria PSAP. Mi pregunta es de orden económica e histórica. Bueno, en el año 1991, cae la Unión Soviética, uno de los principales países con los que comerciaba Corea. Empieza ya después con eso el periodo que se conoce como la Ardua Marcha, particularmente desde el 95 hasta el 2000, con todas las catástrofes naturales que ocurrieron. Según tengo entendido, me podría corregir si es que me equivoco, uno de los principales problemas, al margen de lo que fueron las catástrofes naturales que habían ocurrido antes y habían sido efectivamente resueltas. El principal problema que tuvo Corea fue con respecto a la energía. Corea no tenía producción indígena de petróleo, que principalmente venía de la Unión Soviética y era intercambiada, si no me equivoco, a cambio de arroz y otros productos. En ese sentido, del periodo que va desde 1995 al 2000 y posterior, ¿cómo resuelven el problema de los energéticos en Corea para tener una economía próspera como la que tienen actualmente? Muy bien analizado porque es así. Un gobierno, un país sin capacidad energética, no puede hacer funcionar esa industria, por lo tanto no vale para nada. Si hablamos de una industria independiente que no tiene energía para funcionar. Muy correcta. Y lo que pasa, es correcto también el análisis, del año 95 al 2000, sufrimos un periodo que llamamos la Ardua Marcha, por esos desastres, porque Corea se queda sola, pierde todo el comercio exterior, la URSS se privatiza, China se privatiza, y nos quedamos solos, sin poder importar, exportar, y eso lo aprovechan los Estados Unidos, lógicamente, para derrocar el sistema. Es el momento ideal, cuando la gente está sufriendo, para hacer caer el sistema socialista. No tenemos todavía petróleo nacional, porque sí tenemos algunas bolsas, las hemos descubierto a través de satélite, de fotografía satélite, pero están muy profundas, y no tenemos la tecnología para llegar tantos kilómetros de profundidad, para extraer a nosotros mismos. Entonces seguimos importando, seguimos importando petróleo, sobre todo el petróleo base, lo que se conoce como heavy oil, desde China. Pero sí tenemos nuestras refinerías, convertimos ese heavy oil luego en subproductos. Pero sí, todavía, por desgracia, dependemos de la importación, en este caso, de petróleo, que pagamos exportando minerales a China, conseguimos dinero, con el cual luego pagamos a las empresas petrolíferas, para traer ese petróleo. Tradicionalmente, en Corea, de forma energética, hemos tenido un 50% o 60% de hidroeléctrica, usando el poder de los ríos, de forma natural, para obtener electricidad intermoeléctrica, porque tenemos gran capacidad, gran capacidad de carbón. Pero todo esto se está sustituyendo, por energías renovables, ya producimos nuestros propios paneles fotovoltaicos, producimos aerogeneradores, producimos biocombustibles de diferente tipo, dentro de pocos meses, vamos a anunciar el nuevo motor de Hypercall, en el cual he estado involucrado personalmente, un motor que no necesita gasolina, para camiones, para trenes, se acabó el monopolio del OPEC, y todo esto va sumando, va sumando, y lógicamente, como no, no podemos olvidarnos que para solucionar ese problema de forma más rápida, tenemos que usar energía nuclear. Estamos a punto, a punto de acabar, dos reactores nucleares de agua ligera, que fueron los que nos prometieron los norteamericanos en su tiempo. Con esos reactores de última generación nucleares de agua ligera, se solventaría aproximadamente el 15-10-15% de deficiencia energética que tenemos en Corea. Así que queda muy poco, cada día menos. Le puedo comentar que en el año 2001, incluso 2002, teníamos una hora de electricidad en la capital, si llegaba. Ahora, como mucho, se produce un corte cada dos o tres días, de dos minutos. Así que, ha variado muchísimo, todo ha mejorado, pero todavía no hemos llegado al 100%. Esperamos hacerlo en breve. Gracias. Siguiente. Yo quería que nos hablaras un poco, nosotros, tú eres español, yo también, estamos, donde vivimos, estamos hartos de escuchar la historia, las turbulencias, los exotismos, sobre la dinastía de los Kiyonis, Kiyonis, ¿qué hay de verdad? ¿Y qué hay de leyendas? ¿Qué, qué, eso, qué tipo de exotismo es verdad? Los latirazos por no llorar cuando murió Kiyonis, esas son las historias que nos cuentan ahora de Kiyonis, que es una figura ahí, como que la tratan como con un, con un tinte bastante cómodo, ¿qué hay de verdad? Luego, ¿qué sentido tiene que haya una, un gobierno que sea dinástico, en un país socialista? Sí se puede entender, pero para eso hay que conocer Asia, hay que conocer Asia, y hay que convivir con Asia. Para empezar, el 98,5% aproximadamente es falso, de todo lo que se dice sobre Corea. Solo tenemos que irnos a la fuente, cuando un periódico, cuando una televisión lanza una noticia, hemos de ver de dónde procede. En la mayoría de los casos, de Washington o de Seúl, de los servicios de inteligencia respectivos, o de supuestas ONGs que trabajan al servicio de esos gobiernos, como Radio Free Asia, de la cual, el secretario, la secretaria de Estado, es el jefe de esa radio. Por lo tanto, es una radio publicitaria, que 24 horas, va a lanzar todo tipo de basura. Así que, busquemos las fuentes primero, que es lo que tenemos que ver. Y veremos, como digo, que la gran mayoría de información es falsa. Los lloros del pueblo coreano son totalmente reales, absolutamente genuinos. Además, imagínese, que 24 millones de personas llorando, necesitan otros 24 millones, eh, de personas con látigos, obligándolos a llorar. Por lo cual, muy absurdo es. Y pocos esos, y algunos cuantos, pues como espartácono, se revelaría, y etcétera. Bueno, pues, es realmente absurdo. Pero, es muy difícil de entender, por supuesto. Para entender Corea del Norte, no solo tenemos que hablar de la diferencia política, tenemos que entender la diferencia cultural. Eso es un gran muro. Si pensamos en China, si pensamos en Japón, de hecho, vemos a un oriental a lo mejor y le decimos chino. Y a lo mejor es de Vietnam, y no tiene nada que ver. O es tailandés, o es filipino, pero le decimos chino. Hasta ese punto, en el que no podemos ni reconocer las facetas de cada una de esas personas. Y, lógicamente, la persona china o japonesa que le dicen que es de otro país, se queda sorprendido, y no le gusta que le traten como un extranjero. Bien, pues, lo mismo sucede con Corea. Entender a Corea, para eso, hemos de leer a Confucio. Hemos de saber budismo, y hemos de aprender la historia coreana. Entonces, y sintetizando, comprenderemos que la familia es la estructura, la célula de la sociedad. No el individuo, como en Occidente. La familia. Siempre ayudándose. Y esa familia, a nivel, digamos, microcósmico, o sea, tu padre de verdad, tu hermano de verdad, biológico, se reproduce a nivel social. O sea, somos también miembros de toda la familia de 24 millones de personas. Toda familia tiene, ¿qué? Un padre, o una figura, una autoridad, de la cual aprendemos, mediante la cual nos unimos, o unificamos. Y esa es la figura real del líder. El líder, no es la persona que lo decide todo. El líder, es el padre de todos, para entendernos. Es el que, el punto común, entre usted y yo, que no nos conocemos hasta el día de hoy. Pero si usted es mi camarada en Corea, le voy a tratar como un hermano. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo padre. Eso, para entenderlo fácilmente, es el concepto de líder. ¿Por qué? ¿Es dinástico? Para nada. Para nada. Tenemos elecciones democráticas cada cinco años. Y usted puede votar y ser votado para la Asamblea Popular Suprema, que actualmente tiene 687 diputados. Usted puede integrarse en cualquiera de los tres partidos políticos existentes, o presentarse de forma individual. Para eso, lógicamente, necesita las firmas que le permitan acceder a las votaciones, que tiene un apoyo popular. Entonces, usted votará las leyes y votará al líder del país. El líder del país, siempre, no solo es votado, debe ser refrendado cada cinco años. En este caso, tras el fallecimiento de nuestro líder Kim Jong-il, su última voluntad fue que para evitar que nadie aprovechara esa situación, que apoyáramos, en este caso, a nuestro líder Kim Jong-il, a la actual. Y por, realmente, por amor hacia su trabajo, a su dedicación, y creyendo que realmente él tenía razón, todos le apoyamos a pesar de que no le conocíamos. ¿Basado únicamente en qué? Basado en esa confianza entre, en este caso, nuestro líder actual y el pueblo. Así que, la Asamblea Popular Suprema arropó y votó al líder Kim Jong-il como líder actual. Pero él no recibió ese cargo por herencia. Por lo tanto, no es una dinastía. Ahora, que hay que también entender que en Corea los hijos es muy importante que atesoren lo que han hecho los padres y que continúen ese trabajo para honrar a su familia. A lo mejor, no estoy seguro, pero en España sí que pasaba que los carpinteros le enseñaban las técnicas a sus hijos y sus hijos a sus hijos, etcétera, etcétera. Y todo ese conocimiento de tanto tiempo permanecía allí y se perpetuaba. Eso hoy en día es más raro, pero en Corea es así. En Corea existe una gran tradición, no una obligación, pero sí es natural que muchos hijos continúen un poco más o menos el trayecto de los padres atesorando ese conocimiento. Por eso también de ahí la importancia en el caso actual de nuestro mariscal Kim Jong-un quien se educó como militar y quien le educó nuestro líder Kim Jong-il. Siguiente. Me gustaría saber ¿cuál es la cantidad de personas que se llevan a esas casas y cuál es el criterio de distribución? Bien, viviendas, debido a este auge económico que tenemos podemos facilitar. Hasta ahora normalmente las viviendas eran de 100 metros, 80, 100 metros. El criterio es universal, ¿no? Pero normalmente una persona aplica a ellas cuando se casa o tiene una edad próxima a casarse en Corea que es los 23 años de edad, aproximadamente 24. Y normalmente son las empresas estatales o las organizaciones las que tienen la orden del Estado de crear esos edificios. O sea, si una, por ejemplo, en este caso, un ejemplo claro, la Universidad Kim-shek, es una universidad politécnica que tiene dos mil personas, dos mil profesores, investigadores, etc. Entonces, esa universidad reúne, reúne el presupuesto para construir todas esas viviendas para todos sus trabajadores en este caso. O sea, es igual todo el mundo recibe esta misma propiedad de estas mismas características, pero el que se encarga de desarrollarla es la propia unidad estatal en este caso. Así que cada uno pues también puede elegir el diseño arquitectónico. Son diseños diferentes, pueden haber modificaciones. Lógicamente, en la capital, en las grandes ciudades son apartamentos, mientras que en el pueblo son casas individuales. Porque la persona que trabaja en el campo tiene que sacar los aperos, tienen que sacar sus artilugios para trabajar y le resulta mucho más cómodo una casa individual. Mientras que la ciudad tiende a ser apartamento. Pero por lo demás, es un criterio, ahora mismo es un estándar unificado. Este tipo de piso es el que se debe entregar a todos los ciudadanos. A todos los asistentes. Quería hacer una pregunta, digamos, sobre un asunto que es muy manoseado por la prensa internacional. Como que Corea Popular no tiene amigos, no solidariza con otros países. quisiera preguntarle Alejandro Cao la solidaridad internacional que ha tenido con el pueblo de Siria, con el pueblo de Libia, pueblos que han sido digamos agredidos por el imperialismo norteamericano arrasados, financiando digamos a falsos rebeldes, financiando digamos a gente de la CIA, de la OTAN, del Mossad para destruir a esos pueblos. Me gustaría saber digamos la solidaridad internacional de la República Popular Democrática de Corea, a lo largo también... ...sus posibilidades durante la historia ha cumplido sus labores de ayuda internacional y de solidaridad con otros pueblos, incluso pueblos que a lo mejor no tenían definida una línea socialista. Corea envió pilotos de guerra para ayudar a Egipto cuando tuvo un conflicto con Israel. Corea envió pilotos de guerra y envió expertos ingenieros para la tunelación en la guerra de Vietnam. Hablamos de los famosos túneles de Vietnam, pues bien, eso son los 70, pero es que 20 años antes Corea aprendió y desarrolló un sistema de tunelación y de hecho el pueblo vivía bajo tierra. Tuvo que vivir durante la guerra porque era la única manera de sobrevivir a los bombardeos. Peluquerías, restaurantes, incluso se produjeron dos películas bajo tierra durante la guerra. Así que todo ese conocimiento acumulado en la guerra se llevó para ayudar al pueblo vietnamita en su resistencia contra los norteamericanos. Asimismo, países que se independizaban en ese momento como pueden ser Mozambique o Angola. Actualmente, con el mismo gobierno Angola y la familia Dos Santos que son también herederos un poco de la época socialista de Angola, tenemos ahí cientos de doctores ayudando a curar enfermedades terribles que tiene el país africano. Estamos colaborando de forma desinteresada precisamente para ayudar en la sanidad de ese país. Lo hemos hecho incluso con Perú que Perú no es un país socialista. Hemos tenido muchos doctores tratando a gente muy pobre que no podía acceder a las clínicas y a los hospitales. Usando la medicina tradicional coreana, estudiando la propia medicina tradicional que existía en Chile, nuestros doctores norcoreanos han tratado a miles y miles de pacientes en Perú. Así que, partiendo de esa base, entendiendo eso, el parque de Quezón se construye como plan piloto y a la vez da un gran resultado económico, ¿cómo no? Cedemos una parte del territorio, en este caso una pequeña zona de territorio a Hyundai Asan. ¿Por qué? Hyundai fue fundada por un norcoreano, un norcoreano que se vio obligado a emigrar al sur durante la época de la guerra. Pero él, lógicamente, seguía añorando su país y seguía añorando y luchando por la reunificación. Así que, el presidente Hyundai y en general la mega industria, porque Hyundai no son solo coches, hacen de todo, de todo, hasta armas, esta mega empresa llamada Chai Bol también en Corea del Sur ha apoyado siempre la reunificación. Así que decide, nosotros arrendamos una parte del territorio que está separada físicamente del resto del país y Hyundai Kaya San distribuye ese territorio en parcelas que a su vez proporciona a otras empresas interesadas en instalarse. Como los impuestos son de los más bajos del mundo en la producción, como la mano de obra en Corea del Norte el nivel cultural es muy elevado y los costes salariales son muy bajos porque nosotros no estamos dentro del Fondo Monetario Internacional, no estamos dentro del cambio que dicta los americanos, nos podemos permitir que un trabajador cualificado cueste 70 dólares al mes que un trabajador, mientras que en China cuesta 250 y en Corea del Sur estará 450 o 500 dólares al mes. Por lo tanto, eso supone que las empresas surcoreanas pueden producir a un coste más bajo con muchos menos impuestos, ellos ganan y a la vez nos pagan tremenda cantidad de dinero no sólo en conceptos salariales sino por alquilar ese territorio que no usábamos para nada. De hecho, era un territorio que podía estar perfectamente minado, baldío totalmente y lleno de minas. Así que, ganamos las dos partes y mantenemos nuestros sistemas. Somos de la opinión de desarrollar todo tipo de relaciones siempre y cuando no influyan en nuestra ideología política. Por lo tanto, el hecho de que nosotros exportemos al exterior o hagamos una empresa conjunta mientras los dos obtengamos beneficios y no exista una explotación del trabajador en Corea no exista un control de la parte extranjera sobre el país o la propiedad no hay ningún problema y lo estamos haciendo con muchas empresas extranjeras que inyectan millones, cientos de millones de dólares en muchos proyectos dentro del país. No, ojalá alcancemos todo compañero con buena actitud con buena forma vamos a alcanzar todo. Me gusta que me viene hablando hace un tiempo trabajo acá en Santiago por la defensa de los derechos humanos. Alejandro, te doy la mejor bienvenida a mi país. Hay una pregunta que es una sola bien simple. En febrero de este año el Consejo de Derechos Humanos que se sienta en Ginebra formó una comisión especial para revisar el estado de los derechos humanos en su país en Ginebra de Norte y metió un informe el 17 de febrero este año y ese informe de 32 páginas es bastante doloroso para que lo lea. Hay situaciones que quizás acá se desconoce porque posiblemente se confía de las fuentes se confía del método pero en el norte hay pesos políticos de estos 80.000 120.000 pesos políticos. ¿Eso lo dice usted o lo dice el informe? El informe lo tengo acá Sí, sí o sea lo dice el informe Lo dice el informe Lo dice el informe Bien ¿Y esa es mi pregunta? ¿Tengo un informe? O sea Esa es su pregunta no es su afirmación ¿no? Su pregunta es una pregunta No se trata de que usted está dando una conferencia paralela en nombre de Naciones Unidas o de Amnistía Internacional o alguien le ha pagado para que dé una conferencia Nosotros acá tenemos una fecha historia de violación de los derechos humanos Sí Compañero yo le pido yo le pido no compañero yo le pido que usted haga una pregunta Claro porque si viene a una conferencia paralela ese es otro cuento Haga la pregunta ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la que hace respecto al informe de los derechos humanos? Bueno la opinión sobre el informe Bien es un informe totalmente falso como la existencia de armas masivas en Irak que llevaron a justificar la invasión y destrucción de los derechos humanos ¡Bravo! ¡Bravo! Solamente bien breve mi pregunta Alejandro bienvenido a Chile ¿Cómo se debe llegar, como extranjero, a insertarse en Corea del Norte y llegar al cargo que tiene? Porque igual los coreanos tienen una cultura bien nacionalista y eso como llama la elección. Muchas personas se acercan a Corea de hecho porque sienten curiosidad. Yo nací en Tarragona, soy español de nacimiento, catalán y español, para evitar conflictos luego, que luego siempre hay problemas, cuando vuelvo me insultan por todas partes. Entonces, tanto catalán como español, en origen de nacimiento, pero mi carácter y mi forma de pensar ha sido siempre muy diferente. No tanto políticamente, no solo políticamente, por querer buscar un nuevo tipo de sociedad, sino también por la atracción por todo lo oriental, lo asiático, sobre todo la espiritualidad oriental, la forma de ser, los conceptos como el honor, el respeto, cosas que hace ya mucho tiempo que se han perdido, al menos en España. Y cuando yo me encuentro con mis amigos coreanos, cuando leo los libros, los primeros libros del presidente Kim Il-sung, que estaban prohibidos, de hecho, estaban prohibidos en el propio partido comunista de los pueblos de España en su momento, estaban prohibidos, yo encuentro realmente las respuestas, el lugar, el lugar donde yo podía participar y me podía sentir lleno en mi vida por luchar por un proyecto junto a mis camaradas. Porque en esos momentos de perestroika, en los años 90, no había nadie por la labor. De hecho, en esos mismos partidos, que tradicionalmente tenían las fotos de Marx, Engels y Lenin, se estaban retirando, se estaban descolgando y todo el mundo consideraba que había sido un error, que el comunismo era imposible, que no, y estaban renegando y cambiando su ideología original. Pero yo me mantenía firme y encontré en Corea mi lugar. No solo ideológicamente, sino, como digo, también podemos decir espiritualmente, en forma de ser. He creído siempre en esos valores y, por lo tanto, mi integración dentro de la sociedad coreana fue totalmente natural. Porque, de hecho, estoy considerado como un coreano más. Tengo mi nombre coreano, tengo un respeto total, una confianza total entre mis compañeros y, aunque tenga cara occidental, el trato, mi trato, con mis camaradas es común igual. ¿Costó mucho? Sí, costó mucho. Porque fue la primera vez que en Corea también encontraron a alguien que, de repente, le dice, como yo, cuando tenía 16 años, le dije al delegado del gobierno de la República, que estaba en España, que quería ser soldado del Ejército Popular, con 16 años. Obviamente, él lo que hizo fue decirme, no, usted puede ayudarnos mucho más en comunicaciones con el exterior, porque usted conoce la realidad de fuera. Nosotros tenemos muchos jóvenes en el país que pueden ser soldados, pero no tenemos a nadie como usted. Por lo tanto, le pido que nos ayude en las relaciones internacionales. Y ese señor, actualmente, es ministro de la República, es el señor Lee Jong-un, que es, básicamente, mi padre coreano, ¿no? Básicamente, quien me apadrinó, en ese momento, quien me enseñó todo sobre el país. Y, como digo, en ese momento, era un delegado y, actualmente, es ministro. ¿Qué ocurre? Que, probablemente, mi simbiosis con Corea se debe a que yo no llevé mi cultura, mi forma de ser, para imponerla a otro país, sino que, yendo a otro país, me empapé de cómo es la vida de los coreanos, de cómo se piensa, ¿eh? Aprender, aprender a, de alguna forma, empaparse de toda esa sociedad, ¿no? Y de esa forma de pensar, y jugar un rol. Lógicamente, si yo hubiera encontrado en Corea que no era el país socialista que yo soñaba, si yo, al llegar a Corea, hubiera encontrado a personas en la calle pidiéndome dinero, o hubiera encontrado a funcionarios corruptos que iban a aprovecharse, a lo mejor, de cierta situación, yo, inmediatamente, hubiera abandonado mi posición, como lo sabe bien nuestro propio presidente. Nuestro presidente, nuestro ministro, saben que si mañana, la República Popular Democrática de Corea introduce medidas capitalistas, yo abandono inmediatamente todos mis cargos. Eso lo sabe todo el mundo en Corea. Y por eso, precisamente, por mi posición ideológica, y por mi simbiosis con la cultura coreana, pues, supongo que es porque me quieren tanto y porque tengo tantos amigos y tanto apoyo en el país. Tanta confianza como eso, para llevar a los medios de comunicación que nunca antes habían entrado en el país, ¿no? En este caso, yo puedo facilitar esa entrada, ese visado, incluso para periodistas que habían intentado 30 años sin ninguna forma poder acceder a Corea. Así que, ese es mi mayor logro. La pregunta es la siguiente, Juan Pérez. Recizarle, creo que me dice un poco sobre lo que es la dinámica política, toma de decisiones del país. Porque, bueno, la sociedad capitalista, como la nuestra, que sería enfermeada, que lo muestra a un líder impotente, que nosotros los que tenemos pasión de cita sabemos que no es así, ¿cuál es la figura del papel del líder, la figura del partido, la Asamblea Nacional Comunal, y la Asamblea de la Asamblea Popular local? Bien, lógicamente es una estructura muy complicada, ¿no? En un país de 24 millones, pues tienes diferentes organismos. La Asamblea Popular Suprema es el organismo, en este caso, máximo, que decide las leyes o la persona que se va a elegir el líder del país, el comandante supremo del ejército. Pero luego, a nivel minúsculo, en una empresa, en una cooperativa, siempre la decisión es asamblearia. No tenemos una persona que decide. En una industria, por ejemplo, del metal, tenemos una asamblea formada por los técnicos, por el director y por determinados trabajadores, por el secretario de célula del partido, que toma las decisiones en forma común, no imponiendo a los demás, de forma unilateral, todo lo contrario, y dando un consenso. Por ejemplo, El Partido del Trabajo de Corea solicita a esta acería que tiene que producir 200.000 toneladas, que es nuestro plan para el año que viene. Necesitamos estas 200.000 toneladas de acero para poder construir apartamentos para los ciudadanos. Entonces, se reúne esta asamblea, este comité de esa empresa, y decide cómo alcanzar ese objetivo. Y decide si tiene que comprar maquinaria nueva. Decide que a lo mejor tiene 200.000 euros para invertir en una expansión en la producción, para sobrecumplir el objetivo que se ha fijado. Así que, a nivel de partido, sucede exactamente igual. A nivel de nuestro ministerio, cada sábado, normalmente también, tenemos una reunión en la que se estudia todos los errores que hemos cometido, una sesión de autocrítica, y además de buscar todos esos errores, buscar soluciones. Y proponer nuevos proyectos. Si yo, por ejemplo, tengo un proyecto para realizar un intercambio cultural, un intercambio científico, entre una universidad en Chile y en Pioñán, eso lo diría en esa reunión. Si tengo el apoyo de mis compañeros, se invitaría, en este caso, al representante de esa universidad, quien firmaría un contrato con nuestra universidad, y así los profesores coreanos vendrían a estudiar a Chile, y los profesores chilenos podrían estar en Pioñán. Así que, más o menos, para entenderlo fácil, todo se produce de esta, mediante una decisión por mayoría asamblearia. Los trabajadores contratados con la mayoría del cobre. Y en base a eso, quisiera consultarte, porque lamentablemente en nuestro país, o por el sistema en el que estamos, todavía estamos peleando las reivindicaciones de tipo salarial. Y no hemos podido avanzar a pelear las verdaderas reivindicaciones de la clase obrera de este país, y volver a ser los trabajadores la punta de lanza, que tienen que encargar las grandes luchas para la transformación de Chile. En base a eso, me gustaría un poco conocer, yo sé que de manera muy breve, cómo es la realidad de los trabajadores, y cómo es la creación sindical en Corea del Norte, bajo socialismo. O sea, nosotros conocemos esta mirada de constante lucha. ¿Cómo es cuando ya se vive en el socialismo? ¿Cuál es la función de la tarea? Pues es otro mundo, otro mundo el saber que eres trabajador de una mina que te pertenece, que pertenece a los mineros, que no pertenece a un señor, que no estás explotado, que tú trabajas tus ocho horas diarias, vas con tu familia, que tienes medidas de seguridad apropiadas, que puedes descansar, que tienes vacaciones pagadas, que puedes ir a un balneario en el norte del país, a un hotel de tres estrellas cubierto por el gobierno. Realmente, como minero, eres una parte imprescindible en la sociedad, donde como minero tienes el salario más alto de todo el país. Porque en Corea, para que no exista una diferencia de clases, tenemos una horquilla salarial. Esa horquilla salarial, para que nos entendamos, por decir algo, si el mínimo salarial está en ocho mil wones, el máximo es dieciséis mil. No puede haber nadie, ni por debajo ni por encima. ¿Quién cobra el salario mínimo? Los funcionarios, mis compañeros, en el ministerio. Son los que cobran menos. ¿Quiénes cobran el salario máximo? Los mineros, los campesinos. Porque están trabajando, un trabajo duro, vital, mientras tú estás en una oficina, con aire acondicionado, etc. Por lo tanto, se considera que se debe dar, estando en esas circunstancias, con mucha más dificultad, una recompensa en este caso. El pueblo debe entender ese trabajo tan importante que realizan. Por lo tanto, se consideran, no se necesitan sindicatos, porque son ellos los dueños. No tienes que luchar contra un esclavista, contra una compañía como las Company Store de Estados Unidos, que producían su propia moneda, su propia moneda en la mina, que daban, en este caso, prestaban a sus trabajadores, para que luego fueran propiedad de la empresa minera. Así que eso es inmensable. Se acabaron esos problemas y tú trabajas por tu propia convicción e intentas hacer lo máximo posible para contribuir a un proyecto común. Seas minero, seas carpintero, en tu posición. O sea, realmente tienes una ideología. Estás motivado ideológicamente. Y, lógicamente, como no, la compensación económica se te aprecia de esa forma. No vas a ser millonario, desde luego, porque si eres millonario ya, se crearía una doble clase, ¿no? Pero sí se reconoce y se le dan muchos beneficios a todos los mineros en el país. De hecho, hay muchas brigadas mineras que no son solo mineros, son soldados. Tenemos destacamentos del ejército que están dedicados exclusivamente a la minería, así como a la construcción de viviendas para el pueblo. Tú has mencionado durante buena parte de esta conferencia de, básicamente, que el proceso del socialismo sea mejor si se afiata a la cultura y ha sido algo bien culturalista. Mi pregunta es si respecto al mundo occidental es posible un socialismo racionalista, como diría Descartes, ¿cierto? De que un pueblo le da mucho esfuerzo al tiro y se coloque en las mejores leyes. O si en el mundo occidental o luego para Latinoamérica, etcétera, o Estados Unidos, también es mejor seguir el culturalismo y el racionalismo socialista o lo que sea no tiene que haber una cosa. Gracias. ¿Por qué debe estar ligado a la cultura y a la identidad de una nación? Porque precisamente es muy importante ese conocimiento adquirido de tantas generaciones, de tantas personas, de una identidad. Tan importante es el sentimiento de identidad que es el único motivo, el por qué hay personas que se transformen hacia partidos de ultraderecha. Ese es el único motivo con el cual se pueden enfrentar hermanos contra hermanos, como en el caso de Yugoslavia. Pongamos ese caso, el caso de Yugoslavia. Un país confederado, ¿no? Diferentes religiones, diferentes razas, diferentes culturas, bajo un mariscaltito, un sistema socialista. De hecho, un sistema tan interesante y tan ejemplar que la gran parte de la Europa Occidental se iba a veranear a Yugoslavia. En el momento que desaparece el socialismo, se acabó. Lucha, pelea, muerte, hasta día de hoy. Odio entre aquellos mismos vecinos que eran hermanos. Ya no hablemos de la URSS. Qué grande era la URSS, cuánta gente habitaba, cuántas culturas, cuántas razas que convivían. En el momento en que se disuelve, los determinados elementos religiosos integristas, determinados sectores ultraderechistas, usan la posición de raza para reclamar territorio. Así que eso nos demuestra que en la historia y hasta día de hoy la identidad es extremadamente importante. Pero el fascismo, el fascismo, el nazismo, lo usa como excusa para una movilización imperial, mientras que el socialismo lo usa precisamente para conservar y respetar el honor de nuestros ancestros y para no perder toda esa cultura heredada, no como motivo para invadir otras naciones. Así que el nacionalismo en sí no es malo. Querer a una nación, querer a tu cultura, a tu lengua es positivo porque eso impide que las grandes potencias hegemónicas acaben destruyendo toda tu cultura. Yo no sé por qué, por qué, cuando me voy a Londres, cuando vengo a Chile o cuando voy a España o a China, me tengo que encontrar el mismo banco con el mismo logotipo. ¿Qué pasa? Los chinos, los chilenos no pueden tener su propio banco, no pueden gestionar su propia economía, pues, en eso consiste. Hay que tener respeto y conservar aquello que es propio porque es además lo más bello del mundo, que existan todas esas culturas diferentes que se pueden enriquecer las unas a las otras. Pero si... ...sobre el tema de funcionamiento del sistema de educación superior en la pública educativa europea y quería saber si podía ilustrar a los dos ustedes sobre las perspectivas que tenían como un regresado por ejemplo de la educación superior de otro país, de occidente, de Chile, lo que sea, para realmente hacer un co-grado por ejemplo de la universidad de Corea del Norte o algo así. Bien, totalmente gratuito para una persona nacional lo único que tienes que hacer es una vez has acabado los estudios secundarios, etcétera, tienes que presentarte a unos exámenes básicos de entrada a la universidad tienes que demostrar lógicamente el conocimiento que estás preparado para recibir ese conocimiento si lo pasas pues no hay ninguna limitación puedes estudiar tantas carreras como quieras. El 9 de septiembre de 1948 se funda la República Popular Democrática en la parte norte y el 25 de junio de 1950 los Estados Unidos lanzan un ataque contra la zona norte y se desata lo que se conoce como la Guerra de Corea. En Estados Unidos se conoce como la Guerra Olvidada de Fogoren War ¿Por qué? ¿Por qué los americanos no hablan de la Guerra de Corea? Que fue mucho más cruenta que la Guerra de Vietnam donde se tiró más de una bomba por habitante porque fue la primera guerra que oficialmente Estados Unidos perdió en la arena internacional. Esta victoria de Corea sobre el ejército imperialista la reconoce la reconoce el propio comandante norteamericano en sus memorias del Danubio al el nombre creo que del Danubio al Tumen o del Danubio al Amrock uno de los comandantes americanos reconoce que esa fue la primera vez que Estados Unidos se vio obligada en este caso a firmar el Acuerdo de Armisticio el Acuerdo de Armisticio que en este caso daría la victoria del norte. Así que esta guerra se inicia el 25 de junio de 1950 y el 27 de julio de 1953 se produce la firma del Armisticio. El Armisticio es básicamente una tregua o sea a fecha de hoy Estados Unidos está todavía en guerra oficial contra Corea del Norte y a fecha de hoy no han querido firmar la paz que sustituya ese acuerdo de armisticio por lo tanto estamos siempre en tensión sobre todo cuando realizan maniobras militares y llevan los bombarderos nucleares a Corea del Sur. ¿Por qué Estados Unidos no quiere firmar la paz? Pues obviamente porque pretende ocupar la parte norte en el momento que se presente la oportunidad. Si no quieres firmar la paz significa que quieres la guerra y aunque lo hemos solicitado muchas veces Estados Unidos todavía se niega. Y es importante saber porque muchos libros que se estudian en universidades que se publican son totalmente falsos. La guerra se produce entre Estados Unidos y Corea del Norte no con Corea del Sur. Corea del Sur no tenía ninguna potestad ni autoridad. Corea del Sur no firma el Tratado de Armisticio. Lo firman los Estados Unidos y Corea del Norte. O sea, Corea del Sur de hecho no puede firmar el Tratado de Paz porque no fue el país que declaró esclare. En esa guerra hablamos no fue solo una bomba por habitante regular sino que se utilizaron bombas bacteriológicas y químicas de las cuales tenemos muchas pruebas guardamos muchos de esos insectos a los que se habían inoculado enfermedades que nunca habían existido en Corea como por ejemplo la malaria enfermedades tropicales que de repente aparecieron a base de bombas con insectos con esas enfermedades inoculadas. Y tenemos muchas filmaciones fotografías y testimonios que sucedieron así. Así que se usó también como millones japoneses o trabajar en las minas para la expansión del imperio japonés. Para aquellos que no lo sepan el imperio japonés era básicamente lo que pasó en Europa el imperio en este caso del Tercer Reich en la que por eso se aliaron el eje del mal en la que Hitler pretendía quedarse con Europa y el emperador Hiroito en este caso se quedaría con toda Asia y de hecho llegó a conquistar una buena parte de Asia. Podemos decir que por ese motivo si uno va a China si uno va a Malasia si uno va en general a esos países ocupados no existe muy buen recuerdo de esa ocupación japonesa donde la gente y los niños eran matados de forma indiscriminada por los soldados imperiales japoneses. Lo mismo sucede en Corea porque hasta fecha de hoy el gobierno de Japón no ha reconocido las atrocidades que se produjeron durante ese tiempo. bien tras ese periodo tan duro de Corea 40 años de sufrimiento 40 años de ocupación se produce una posibilidad de liberación esta posibilidad de liberación sucede cuando Estados Unidos como bien sabemos lanza sus bombas nucleares sobre Hiroshima Nagasaki mata no solo los militares sino los civiles se produce una gran masacre que a día de hoy todavía siguen padeciendo los ciudadanos japoneses y aprovechando esa situación ocupa no solo Japón sino Corea por la parte del sur que es la parte geográfica natural en la que Estados Unidos moviliza sus tropas y bajo la excusa de liberar en este caso los soldados japoneses que permanecían todavía en la zona de Corea ocupa Corea del Sur. A medida que Estados Unidos avanzaba por el sur tomando posesión de los territorios exjaponeses Corea del Sur por el norte avanzan las guerrillas comunistas que en este caso lidera el presidente Kim Il-sung Obviamente a Estados Unidos no le interesa para nada que Corea sea comunista por lo que llega un momento en que las tropas americanas y las tropas revolucionarias coreanas se encuentran cara a cara alrededor de lo que se conoce hoy como paralelo 38 básicamente en la mitad de la península En ese momento Estados Unidos ubica un gobierno militar dictatorial llama un señor que habían educado en Hawái que se llamaba Sigmund Rhee y lo colocan como presidente pero bajo control militar a fecha de hoy Corea del Sur todavía está bajo control militar norteamericano y no piensan o sea no solo tienen sus bases los americanos sus armas nucleares sino que controlan el ejército surcoreano a fecha de hoy y las guerrillas pues se quedaron frente a un bloco de una gran potencia que era indestructible en ese momento así se produce un status quo en esa situación un periodo corto relativamente corto estamos hablando que el otro de manera tal que es un aporte a la lucha democrática antiimperialista por la soberanía por la independencia de nuestro país por los derechos de los trabajadores de los estudiantes por la salud gratuita la enseñanza gratuita por las viviendas gratuitas y de calidad por el empleo pleno y por una vida libre civilizada y al servicio de la mayoría sin más dejamos a nuestro compañero Alejandro al cual recibimos un aplauso grande que se lo puede hacer por estar juntos compartiendo estos momentos para mí es una gran alegría no me diría la gente si ha podido seguir un poco por los medios de comunicación en Chile es mi primera visita a Latinoamérica yo solo conozco Estados Unidos donde estuve trabajando durante unos años pero para mí esta primera visita es muy importante porque hacía mucho tiempo que teníamos pendiente hacer algo así hay un gran interés por conocer cómo es el modelo socialista cómo es la vida en Corea y hay tantas dudas por resolver que desde luego como no si existen en Europa pues existen también en Latinoamérica y tuvimos esta posibilidad la estuvimos barajando mi agenda está siempre llena tengo que viajar siempre hacia el este tengo que viajar siempre entre Europa y Corea y por fin puedo ir hacia el oeste y puedo estar aquí hoy el nivel de interés también ha sobrepasado todas las expectativas lo cual es muy interesante y por mi parte lo que voy a hacer básicamente va a ser dar una introducción para tener una idea muy genérica que la suelo dar en las conferencias pero no pretendo que esto sea un monólogo así que daré una pequeña introducción para que se conozca la historia de la República Popular Democrática de Corea y un poco su sistema Corea es un país de paso que ha estado siempre en el medio en Asia ocupada constantemente por los diferentes imperios por los mongoles por los chinos por los japoneses así que es una nación que ha sido oprimida y machacada a lo largo de los siglos esto hizo que Corea a Corea se la conociera como el reino ermitaño ¿por qué? porque un país que sufre tanto lo que hace es cerrarse es intentar evitar que le vuelvan a invadir que vuelvan a destruir sus poblados y violen a sus mujeres etcétera así que tiene una larga tradición ya en protegerse de los ataques exteriores pero en la historia reciente la última la parte más miserable que sufre el país se produce del 1905 al 1945 sepamos que Corea estuvo toda la península ocupada por el imperio japonés durante 40 años 40 años en las que los coreanos no podían hablar su lengua no podían vestir sus ropas y podían dedicarse básicamente o ser esclavos de los exteriores haciendo honor a la disciplina y una de las características fundamentales de la construcción socialista en Corea de la República Popular Democrática de Corea comenzamos realizamos esta actividad justamente a la hora en punto, cosa bastante inusual en nuestro país. Así que un aplauso compañeros para nosotros. Compañeros, para nuestro partido, para el Partido Comunista Chileno Acción Proletaria PCAP, es un acto de compromiso, es un acto de regocijo de verdad tener presente a un compañero que sin ser de origen coreano, justamente por sus convicciones políticas e ideológicas en la defensa del socialismo, en la defensa de los intereses de los trabajadores, en la lucha por la transformación del mundo. Abrazó y defendió al baluarte que quedaba en pie en un momento en que la mayoría de los regímenes autorreclamados socialistas se venían al suelo. Corea Socialista nos demuestra con su existencia que el socialismo no solamente es posible, sino que es capaz de vencer al cerco, a las manipulaciones, las provocaciones, las agresiones del gran capital y del imperialismo. Nosotros, compañeros, como partido, llevamos ya un largo tiempo manteniendo relaciones en muy estrecha con el Partido de Trabajo de Corea. Relaciones que para algunos han sido en vista como algo un poco extraño. Pero para nosotros lo extraño está en que mucha gente autorreclamada de izquierda no reconozca y no apoye la gran lucha antiimperialista, democrática, que realiza la República Popular Democrática de Corea. La posición de Corea, compañero, hoy día está quedando instalada. El campo de pruebas en ese tipo de guerra que Estados Unidos siempre achaca a otras naciones malignas. Básicamente hay un movimiento de tropas bastante diferente, diferenciado. Hay tres fases, pero para no entrar en detalles muy específicos, básicamente llega un momento en que el ejército norcoreano libera toda la península coreana y expulsa a los americanos. Los americanos quedan arrinconados en una ciudad que se llama Pusan. En ese momento, cuando los americanos se quedan arrinconados y ven que van a perder Corea, es cuando usan y abusan el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, aprovechando que la Unión Soviética no se encontraba en ese momento por una protesta que había realizado y no podía vetar esa votación, para obligar, en este caso, a 14 países satélites a que se unieran a la causa norteamericana. Cosas tan increíbles como que Colombia participó en la guerra de Corea. Estados Unidos obliga a Colombia a llevar a sus jóvenes para que mueran por la causa americana de ocupar ese país. Ocurrió con muchos otros países que nada tenían que ver con ese conflicto. Pero como siempre, el poder de Estados Unidos es tan grande que llega hasta eso. Hasta matar, no solo a sus propios jóvenes, sino obligar a otras naciones a servir esos intereses imperiales. Así que el 27 de julio del 1593 se firma ese armisticio y Corea queda dividida en dos países diferentes, significando la catástrofe para el país porque las familias vivían en diferentes pueblos, en diferentes regiones y queda físicamente separada hasta el día de hoy, con dos países diferentes, aun siendo una misma nación, con una misma lengua y una misma sangre. Estados Unidos en 1977 también decide construir un muro de hormigón, que es el muro de hormigón más grande del mundo. Siempre están hablando que si Berlín, que si los comunistas, cuando en verdad ellos han construido el muro más grande, que es el muro que divide Corea del Norte de Corea del Sur, que construyeron los americanos y que como digo tiene 240 kilómetros de largo. Y que este muro, del cual Estados Unidos no habla, incluso que intenta negar, ha sido filmado recientemente por la cadena internacional Russia Today Television, a la cual he llevado a Corea, y probablemente salga también en Al-Jazeera y otros medios. Así que cada vez va a ser más difícil para el imperio ocultar la información real. La cuestión política es muy clara en Corea desde que se estableció el socialismo. Corea del Norte no firmó el pacto de Varsovia porque no quería estar bajo el paraguas de ninguna potencia, ni capitalista, ni socialista, y jamás se alineó en el conflicto, por ejemplo, chino-soviético, que existió tras el fallecimiento de Stalin. Para que entendamos, tras el fallecimiento de Stalin, en la URSS, empieza a haber un enfrentamiento entre países que estaban en la esfera de la URSS, de la Rusia, podríamos decir actual, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y los países bajo la esfera de la URSS.